A ver, ¿cómo estás? Bienvenido al sitio oficial del equipo deportivo Táchira. Hola, Carlos. Buenas tardes, buenas tardes, noches. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Un gusto saludarte y, por supuesto, a ti y a todos los seguidores de la página del gran deportivo Táchira. De verdad, gracias por tomarme en cuenta y, bueno, feliz, feliz. Sí. Bueno, nosotros felices de tenerte en esta conversación, como siempre, a través del sitio oficial del equipo deportivo Táchira. Voy a hacer un pequeño repaso para las nuevas generaciones, sobre todo, que no tienen claro quién es el tortolero. De Valencia, Estado Carabobos, debutó en la temporada 88-89, se retiró en el 2006, jugó 18 años, pasó por Minervén, Atlético Zulia, La Hula, Deportivo Táchira en tres ocasiones, Halcones de Querétaro en México, Italchacao, Carabobos, Trujillanos, El Aragua, tres veces campeón absoluto del fútbol venezolano. Como decía, con el aurinegro, jugó tres temporadas. En la 1999-2000 con el Catarroque, fue campeón de la apertura 99, campeón de clausura 2000, campeón absoluto 99-2000, la quinta estrella. En el 2001, Don Táchira con el Catarroque. En la 2003-2004, estuvo con César Farías en el equipo deportivo Táchira, fue subcampeón de la temporada, o del torneo 2003. Bueno, aparte de esto, hay una larga historia con la selección nacional, pero de eso vamos a hablar un poco más adelante. Tortolero, el hombre que tiene 75 goles en 18 temporadas. Una vez más, decirte que estamos muy orgullosos de verte acá. Gracias, Carlos. Gracias por eso. Vas a perder, como decís, te vas a perder mucho tiempo diciendo eso ahí. No, gracias a Dios. Tú sabes que ha sido una entrega en esos 18 años de carrera como jugador. Ha sido algo, gracias a Dios, lo veo de la mejor manera, humildemente. Toda la entrega que le he dado al fútbol, y también al fútbol la entrega que me ha dado a mí. Uno se siente feliz, muy orgulloso de haber hecho una carrera exitosa. Para todos, no creas que también fui moneda de oro, a todos no les caí bien, pero fue más a las personas que les gusté como jugador y como persona. Para uno lograr tanto éxito, y parte del éxito para mí, uno de los mejores equipos emblemas de nuestro país fue también Deportivo Táchira, de mi historia, y que le entregué todo para conseguir tres campeonatos, uno absoluto y un cupo de las Libertadores. Para mí uno se llena de orgullo de haber pasado por ahí. Mira, lo recuerdo como si fuera ayer. El gerente del equipo era César Armando Semidei. Y venía el Cata Roque, la bomba, venía el Cata Roque a dirigir al equipo Deportivo Táchira. Y para el Cata había que conformar una buena nómina. Y comenzaron a escoger a los jugadores como compinza. Las recomendaciones a los extranjeros, las historias del jugador venezolano, estrella que quería que estuviera. Uno de ellos, Edson Tortolero. Estaba en esa lista, la recuerdo, porque tuve la fortuna, además de tener a César, Semidei como mi amigo, tuve la fortuna de echarle un poquito la mano, llamando a los jugadores, llamándote a ti, lo recuerdo. Fue eso de los que tuve que llamar para ayudar, para echar la mano, porque venía el Cata, había que armarle un buen equipo. Se escogió como compinza. Y dentro de todo eso, hasta sorpresas hubo dentro de esa nómina. Pero en lo particular, ¿qué recuerdas de esa llegada a ese Deportivo Táchira, de esas llamadas? Bueno, primero, primero, Carlos, disculpa, agradecerle a los señores de Recarga Imperio que me prestaron la colaboración de Wi-Fi. Tú sabes, el problema de la señal, el problema de que no hay luz, que no, que se me broma. La comunicación y, por supuesto, los grandes fanáticos de allá de San Cristóbal, que tienen una gran pelea actualizada aquí en Guayana, aquí en Santo Cristo, que también han prestado un gran apoyo desde que estuve aquí con Minervén, pero que no se olvidan que uno vino de Táchira, porque son de allá, de La Grita. Agradecerle a ellos por ese apoyo. Y bueno, recuerdo clarito, cuando venía de la ULA, cuando venía de la ULA, después de haber pasado, después de Minervén, de la SULE, por supuesto, el último equipo de la ULA, la comunicación que tú tuviste, si quería venir a jugar al Táchira, yo creo que en esa época, respetándolo de ahora, en esa época yo pienso que era más exigente ese Táchira. Ese Táchira, llegar a un equipo que venía, que quería tomar protagonista de nuevo, agradecerle a César Semidel, no solamente como directivo, sino como persona, porque siempre se ha preocupado por uno. Y por supuesto que tú me llamaste para, si querías jugar en el Deportivo Táchira, ya había tenido la oportunidad cuando estaba el finado Carlos Moreno, el técnico, pero yo decidí irme a Zulia. Y bueno, ahora sí llegó la opción de poder vestir la camiseta con mucha experiencia, estando en la selección. Y por supuesto llegaron a un equipo que quería volver a ser el Táchira, que sabía que económicamente no estaba bien, pero que de alguna manera quería, como valga la redundancia, otra vez repetir ese protagonismo. Y aún no lo hayan tomado en cuenta. Y ser un técnico, no solamente cuando llegué me dijo, dirigí a tu papá, fui compañero de tu papá, diría, tu papá y ahora te tengo que dirigir a ti. Yo creo que lo tomé con mucha responsabilidad, sobre todo en la amistad, que para descanse Cate y mi papá. Había algo familiar que me unía a ese profe y que sabía que tenía que llevar una entrega como siempre enorme, como siempre lo he hecho. Y en eso, muy claro, sabía la responsabilidad que tenía. Sin pensarlo la tomé, de llegar ahí, sabía que ese reto era bastante duro, porque Táchira antes de nosotros agarraba, tenía casi un 10, un poco de años, que no estaba peleando títulos. Y llegar ahí, esa era la idea. La idea, el profesionalismo de llegar otra vez en la pelea, pero a medida que si uno se iba ganando un sentimiento de una identidad de ese equipo grande como lo fue, y que como en ese grupo que tuvimos, junto con el cuerpo técnico, la directiva, y por supuesto una afición que donde quiera nos acompañó, fue algo para mí, una responsabilidad y una alegría que se le pudo dar. Es un gran recuerdo, recuerdo clarito que Cata cuando dijo, yo venía a ser capitán de muchos equipos y de la selección venía, y Cata dijo, aquí voy a variar quiénes van a ser los capitanes, de los jugadores de mucha experiencia, pero que la mayoría de todos los que estaban, yo había sido capitán de todos ellos a nivel de selección. Cata puso el primer partido José Faciana, el segundo partido me puso a mí y me lo vino a quitar cuando terminó el campeonato y ganamos los tres títulos. Mira, nos escribe Arilis, ya te voy a decir cómo se llama, lo tengo por aquí. Arilis, que nos ha escrito, bueno, como 40 mensajes, entonces vamos a saludarlo. No, pues se puede. Quiere que sepa que es Goche, que está aquí pendiente de la conversación. Arilis y Arilis, Arilis, Arilis y Arilis. Nos dicen por aquí, Dani 9 DSP, muy buen cobrador de tiros libres. Vamos a hacer pausas, paréntesis, para responderle a la gente. Cobrador de tiros libres como todos. De verdad que a los primeros no solamente a Arilis, sino a todos los que están escribiendo y por supuesto a todas las fanaticadas del Táchira, del gran deportivo Táchira. Mandarle un gran abrazo, un gran saludo. Espero que todos estén bien y que por supuesto desde aquí, desde Ciudad Guayana, desde Puerto Rado donde estoy, que se cuiden mucho. Que nosotros sabemos lo que estamos viviendo a nivel nacional y por supuesto a nivel mundial de lo que estamos viviendo y que solamente nosotros lo podemos cambiar. Que nos quedemos en casa tranquilos, que esto va a pasar, que esto va a pasar en todos los sentidos y que nos tranquilicemos, que Dios siempre está con nosotros. Y bueno, por supuesto, esa persona que hice los tiros libres, yo creo que era de los que me quedaba trabajando después de cada entrenamiento para mejorar y explotar eso. Una de las potencias que yo tenía de los tiros libres y que no había nadie que tenía que agarrar la pelota, sino yo, que siempre decía Catarro, que dejen a Tortolero, que por lo menos la gente hace uuuh. Mira, nos saludan desde Italia, nos saludan desde Colombia. Ustedes van viendo poco a poco allí, por supuesto, en su pantalla. El saludo del reporte de sintonía de toda la gente que está con nosotros. Abrazo grande para todos ellos. Abrazo grande para todos ellos. Tú sabes que siempre están pendientes de nuestro deportivo y por supuesto de los que saben, lo que uno entregó, de lo que uno entregó y que bueno, que agradecerle porque siempre están pendientes. En eso, como decía el Catarro, que es para descansar, lo único que nos faltó fue ganar la vuelta al Táchira. Ganaron en la apertura, ganaron en clausura, hubo que jugar un cuadrangular de paso, lo ganaron, barrieron con todo. Sí, decía Catarro, falta la vuelta al Táchira, falta la vuelta al Táchira. Yo creo que lo más importante no solamente la directiva, cuerpo técnico, jugadores, sino la gran afición que de verdad de hace tiempo no volví a ver. Desde esa época yo no volví a ver una afición que lo mínimo eran 30.000, 20.000 personas y donde nos tocaba jugar, Vigía, Valera, Valencia. Sentíamos esa compañía y que fue un grupo muy, muy, muy unido. Fue un equipo a pesar de su experimentado que había, experimentado jugadores que teníamos, fue una entrega total humildemente y que en poco tiempo consiguió lo que quería el Cata, una identidad, una personalidad, un orden en todos los sentidos y eso fue lo que hizo que se consiguieran todos esos títulos de mantener esa regularidad que fue fundamental para conseguir ese éxito que necesitaba todo el deportivo y por supuesto todo el Estado. Un equipo que incluso tuvo, que llegó de Brasil, ¿no? Giovanni José Daniel llegó por tierra, se alojó en un hotel del centro a Ronaldo, su compañero, y bueno, vamos a mirar al brasileño a ver qué tal y resultó ser uno de los jugadores del equipo. Parte fundamental, por supuesto, no solamente en los colectivos, sino en lo individual y colectivo que fue lo que consiguió y no solamente, sino Tachir, el que viniera con ese grupo que ya estaba armado podía jugar cualquiera, podía jugar cualquiera, los jugadores, ahí pasaron muchos extranjeros, algunos se iban, algunos y otros venían y los jugadores criollos que venían se adaptaban rápido a ese equipo, a ese equipo que de verdad fue una entrega bastante importante para conseguir lo que consiguió. Lamentablemente no se pudo quedar otra vez campeón como lo hizo ese don Cata Roque junto con todo el equipo, pero que dejamos una huella bastante importante y una alegría que la necesitaba tanto la afición. Sí, fue una celebración espectacular, había una sed de triunfo, unas ganas de triunfo y unas ganas dentro del plantel de responderle a la fanaticada, de devolverle ese cariño que le estaba demostrando en las gradas. El día del título, el título del campeonato como tal, aparte ya lo que se había conseguido en la apertura y en clausura fue una locura. Sí, sí, por supuesto que sí, fue algo inolvidable, algo inolvidable que siempre va a vivir en el recuerdo de cada uno. Tuvo la oportunidad de pasar con muchos equipos pero muchos equipos pero uno de los que a uno le queda sentimiento respetando a los demás para mí fueron Minervén y Táchira porque uno se sentía identificado de un sentimiento porque a lo mejor al principio ¿para qué llegaste? Como todo aficionado del Táchira es muy exigente, dondequiera que te veían te podían gritar algo malo pero a medida que te iban conociendo se iban sintiendo bien con uno y que lo veían ya como una imagen bastante importante para que lo que nosotros necesitábamos darle a ellos y así pues por identidad de lo personal humildemente junto con lo personal y colectivo el equipo se vio identificado por todo eso y que le damos esa alegría siempre porque era una entrega total de un grupo bastante que deseaba sacar lo que todos necesitábamos se consiguió esa estrella yo creo que ningún equipo de Táchira lo ha hecho de ganar tres torneos en poco tiempo pero que sabíamos la capacidad de cada uno que podíamos y que teníamos que asumir qué pasó entonces te moviste creo que perdiste un poquito la señal creo que mejor regresas donde estabas torto perdimos allí la conexión ya la vamos a tener nuevamente a ver Edson la perdí por lo menos yo acá no lo tengo ahora ya vamos ahora sí ahora Carlos ahora sí ahora sí Edson sí ya te estamos viendo perfectamente donde estabas estabas perfecto tenías la conexión precisa sí ahí estamos bien muy bien ahí te tenemos recuerda que recuerda que salieron campeones recuerda que es lo que tenemos que pedir milagros también para esto sí sí hay que pedir milagros para todos hasta hace momentos antes de conversar teníamos una para juntos lo estamos superando claro este equipo este equipo lamentablemente más adelante hubo un cambio de directiva otro presidente que quiso manejar las cosas de alguna manera y Edson decidió arrancar no 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 se aguantó esto y se fue para México sí bueno una parte gracias a la actitud y a la por supuesto todo lo que se hizo a nivel de equipo y a nivel también llamado a la selección y por supuesto por supuesto lo que hizo Rafael Malvar de siempre estar pendiente de mi rendimiento de quererme llevar a un fútbol bastante importante como lo es México y a un equipo tan grande como a una filial tan grande una primera como Alcone que era de la América fue para mí una experiencia bastante importante que salí de Táchira fue algo bastante una experiencia internacional bastante buena sabía que aquí quedándome en Táchira no iba a recibir lo que me estaban ofreciendo en México y bueno esa oportunidad bien bonita la aproveché en esos ocho meses en lo individual me fue bien porque marqué ocho goles en lo colectivo no me fue bien porque no no fue el resultado que esperamos pero me fue me sirvió como una experiencia y volver como sabía con las puertas abiertas con el míster con Cata Roque de regresar de nuevo y así fue así fue regresé de nuevo lamentablemente con la Libertadores con la Libertadores con la Libertadores no era lo que todos esperábamos pero que el equipo se mantenía y que por lo menos pasamos a la Libertadores encontré un grupo bastante difícil como fue la América la América Peñarol Vasco de Gama y que solamente llegué para jugar esos partidos bastante difíciles eso fue el 2001 2002 que volviste al equipo deportivo Táchira estaba Cata Roque su asistente si no me falla la memoria era Miguel Osvaldo González en el equipo deportivo sí por supuesto que sí era un como decir un grupo bastante bueno pero en lo nacional no fue como ese Táchira que se ganó lo que se ganó como tú dices la directiva que llegó la tuvo bastante complicada y bueno después de ahí terminé ese campeonato con después de México regresar a Táchira y después irme a Itarchacao donde estaba Raúl Cavallero bueno después otra vez llegas al equipo deportivo Táchira estaba César Parías estaba la señora Miriam Martínez una presidenta una mujer por primera vez en la historia del equipo había una mujer como presidenta para ese momento Miriam Martínez y Tortolero llega con César Parías que era un técnico muy joven que había mucha desconfianza en él por su juventud pero que bueno más adelante terminó tapando bocas con la actuación de la Copa Libertadores sin embargo tú estuviste en la primera o el primer presidente por supuesto que sí después de haber jugado en Itarchacao voy a Carabó voy a Carabó pero después de ir a Carabó de hacer un buen torneo en la parte económica en la parte económica no estaba nada bien Carabó faltando faltando tres meses tres meses dos meses perdón de campeonato con el Carabó puse la renuncia porque la parte económica no estaba nada bien no estaba nada bien y bueno recuerdo clarito que que yo tengo un compadre que también pertenece a la Federación Venezolana de Fútbol que todavía no era nada en la en en el fútbol pero que era gerente de de Pedegas en Punta de Mata donde en el final Makenko tuvo el accidente y murió mi compadre mi hermano y que Makenko Morales exactamente Carlos y me llevó a trabajar ahí y yo nada más me en lo económico en la estabilidad después no es que me retirara del fútbol pero fui para conocer cómo era eso me puse a trabajar en en Pedegas allá en Punta de Mata donde tuve el accidente de mi compadre eh y iban ocho días de trabajo donde yo una camioneta bien económicamente todo en eso me llamó Faría para decirme que si quería jugar 2003 si quería estar con el Deportivo Tachiro eso Faría siempre tuvo un respeto por uno eh y que sabía que yo iba con ese grupo joven que él llegaba eh sabía que le podía tomar aportar esta experiencia que ya yo me había ganado y por supuesto la capacidad para para eso que él buscaba él me llamó me dijo que si quería equi equi por supuesto le dije yo por supuesto eh claro que estoy eh le dije al compadre Pérez este trabajo no es para mí lo mío el fútbol me fui a Táchira me fui a Táchira donde tuve también un torneo eh bastante bueno lamentablemente en ese cortico tiempo tuvimos para hacer campeonato lamentablemente no se consiguió pero consiguió lo que Táchira necesitaba un grupo de libertadores donde eh Táchira entre eh perdón ese grupo a pesar de ese joven entregó todo lamentablemente no era lo que lo que queríamos porque la idea de ser campeón César después de ese partido que perdimos esa final aquí mismo en Guayana donde estoy eh me dijo Exxon ¿por qué no te aguanté? ¿por qué no te aguanté? ¿por qué no te aguanté? porque yo esa vez el 0 a 0 para nosotros era era éramos campeón era 0 a 0 éramos campeón yo estaba haciendo la maña de cualquier jugador con toda la experiencia haciendo tiempo minuto 42 me tiraba x el árbitro ya sabían pero estábamos 0 a 0 yo le decía a César que aguantara que aguantara que aguantara que no me sacara que yo podía aguantar más me sacó del minuto 43 y en el minuto 47 Cafu no hace el gol el gol que que bueno que fue lamentablemente lo que nos quitó el campeonato pero nos salvó el cupo de la libertadores y que bueno que después de esa época para mí no con la afición de Táchira no con mucha gente de Táchira yo salí de problemas con el Táchira pero fue más dolido que más dolido que que no con la afición ni nada sino más dolido con la gente que manejaba el Táchira porque le diste ganar un cupo de la libertadora estuvo el accidente y si no es por gente como César como tú y como muchos aficionados que prestaron el apoyo como Juan Arango Julio Lagaceta el gerente general del Carabó en esa época que se preocuparon en ese accidente que yo tuve y por supuesto Leo pequeño muchos jugadores que estuvieron pendientes a lo mejor ya yo no hubiera existido pero ellos se preocuparon mucho y bueno salí de problemas que muchos lo pensaron mal porque a lo mejor no sabían lo que lo que en verdad realizaba y lo que pasó porque también Juan Arango que en esa época era el puñado pagó eso lo que pagó y por supuesto todo lo que hizo César se mide ahí por mí que uno siempre va cuando quiera que vaya agradecido por todo eso y mucha gente que estuvo muy pendiente de lo que de ese accidente que yo tuve bueno hacemos un paréntesis porque se jugó ese semestre final del 2003 el equipo protagonista metido en los puestos de arriba casi que es campeón y cuando vino la pausa de Sembrina Edson Tortolero tomó rumbo a su casa para pasar diciembre en Valencia después con Leo Morales y con el pequeño Rodolfo ellos 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 exactamente se fueron adelante y yo los alcancé en Valina nada más recuerdo todo lo que sé porque me lo cuenta Leo Morales que era el que estaba conmigo compañero lo alcancé en Valina desayunamos desayunamos en Valina recuerdo clarito que dos guardias nacionales de Táchira me habían pedido por favor dos gorras firmadas por mí en la cual ese día se la llevé se la entregué en Carigua y a la mañana bueno se pasó Leo para mí y Leo que me cuenta cómo fue todo el accidente y gracias a ellos que llamaron después que a mí me llevaron al hospital de San Carlos y sabían lo que era lo del accidente mío se empezaron a mover y bueno Julio Lagaceta habló con el gobernador del estado esa era Salas Rómez mandaron esa ambulancia y después en el hospital de Carabó me dijeron que era muy difícil que ellos pudieran recuperarme y ahí estaba Juan Arango mi hermana por supuesto mi familia de que me pasaran a la clínica La Viña y así fue que ellos se responsabilizaron y que después con todos esos fondos que recogió X a la afición de Táchira preocupado por la situación que no era la idea porque yo era un jugador que le acababa de hacer ganar 400 mil dólares al Táchira y que no pusieran o se preocuparan por uno fue algo como que le dolió porque después de haber entregado todo que a uno le paguen así pero bueno uno siempre sabe con quién uno se lo deja tranquilo a Dios yo siempre estoy agradecido de la afición de Táchira que tiene un cariño por uno y por supuesto yo por ellos a todos no le caí bien pero sí a la mayoría gracias a Dios porque saben la entrega que uno tuvo y que siempre eso va a quedar en el recuerdo de uno haberle dado tres títulos y un subcampeonato bastante importante para ese deportivo Táchira que cada vez que sale una estrella sabe que uno fue parte de eso bueno tanto así lo de la connotación del accidente que muchos medios de la época muchas páginas titulaban para ese momento sobre el accidente de Edson Tortolero se queda sin capitán el equipo deportivo Táchira para la copa libertadores y bueno y te partiste esa copa cosas del fútbol vamos a ver cómo estamos Edson de conexión aquí estamos aquí estamos yo estoy aquí Carlos yo estoy aquí me escucha me escucha me escucha yo estoy aquí estoy aquí todavía claro te estoy escuchando estoy aquí tranquilo todavía hay milagro cuéntame una cosa cuéntame una cosa ¿cómo estás tú con las bolsillas? es un bonito inolvidable inolvidable eso inolvidable eso Carlos casi siempre iba casi siempre iba casi siempre iba porque la avenida Carabó eran las mejores las mejores pero bueno recuerda que pasó esa anécdota cuando me llamaron a mí que unas prendas en oro que bueno que estaba con la familia que gracias a Dios no pasó más de ahí se llevaron los material pero gracias a Dios hasta los los malandros me conocían porque me decían tortolero dame la llave del carro y me dijo ¿cuál carro? si yo no tengo carro yo no tengo carro y yo no tengo carro y si te acabas de dejar un carro no es que yo no tengo carro la cadena no te quería partir y yo creo que que el otro día me lesioné me lesioné porque es como me lesioné porque de solo pensar de que me cuando veía si cerraba los ojos veía la pistola bueno a uno le entraba este miedo bueno el otro día me contactó el gemelo ese partido me lo perdí por eso pero Cata ya sabía por qué se puede decir se puede decir hablando de un buen gocho que te robaron por motivos sí, sí me acuerdo que la señora que vendía una señora mayor del chusto se orinó se orinó una señora mayor porque del chusto es que era lo uno en la edad es nada más ese recuerdo mira vamos a hacer un repaso porque ese tortolero que llegó al equipo deportivo Táchira jugó con la selección nacional un mundialito sub-17 tres eliminatorias mundialistas Estados Unidos 94 Francia 98 Corea Japón 2002 dos copas América Uruguay 95 y Paraguay 99 todo esto antes de llegar a Táchira centroamericano y del Caribe México 90 medalla de plata un sudamericano juvenil un preolímpico sub-23 una eliminatoria panamericana jugó más de 700 partidos en torneo local 39 partidos como internacional con Venezuela 56 partidos en Copa Libertadores 75 goles en 18 temporadas un tortolero que aparte de esta historia hay que destacar algo tortolero el tortolero que conocimos era central defensor central y llegó un señor un tal José Omar Pastoriza y se le ocurrió llevarla a tortolero a la mitad de la cancha vaya escándalo que se armó porque el capitán de la selección el que muchas veces lucía la banda de capitán en vez de hacer la posición de central donde todos pensábamos que no se podía mover por nada del mundo Pastoriza lo adelantó y lo puso en la zona de recuperación en la zona de volantes que escándalo se armó pero que cambio te dio es que también la estaba viendo difícil y Carlos venía José Manuel Rey estaba Patón estaba Alvarado y dije me voy a ver para adelante porque la voy a tener difícil ahí no, no, mentira yo creo que sí Pastoriza creyó es para descanse uno de los que quería hacerlo como eso esos jugadores de antes que era como Joan Cruz como X que eran central eran volantes y como un Lota Mateo que fue al revés volante día central y Cata Roque decía que el único central que iba de atrás para adelante era yo porque todos eran de adelante para atrás y yo era de atrás para adelante decía Cata y bueno yo creo que sabía que con la técnica la capacidad de uno y por supuesto la experiencia sabía que lo podía hacer tranquilo y así fue así fue me adapté rápido a eso a lo que quería sabía la confianza que me tenía por supuesto y que me brindaba pastorismo subiendo el liderazgo de lo que uno siempre ha mantenido afuera y dentro de cancha y en el deportivo Tachira jugaste de volante en primera línea y después te fue adelantando el Cata sí el Cata el Cata decía el único que va de atrás para adelante Tortolero el único el único que decía en los entrenamientos en los entrenamientos decía no se la des más Tortolero por favor no se la des más no se la des siempre se la tienen que dar y entonces terminaba el entrenamiento y iba a encarar al profe le decía profe entonces que hago yo aquí si usted dice que no me la metes quedaste tranquilo para que tengan personalidad para que tengan personalidad el agarre profe para mí uno de los mejores hoy día hoy día el deportivo Tachira entrena en su sede la cancha alterna tiene cancha tribuna tiene servicios médicos gimnasio bueno cualquier cantidad de zona en un sitio tiene baños que es muy importante y lo digo porque bueno tenemos que comparar ya que hablaste de entrenamientos a la cancha de espado si aprovecha disculpa Carlos que están saludando y por supuesto está ahí mi hijo mi familia que está pendiente mi chiquita todos allá saludando y pendiente y mi nieto Luan Camilo que es el hijo de todos que juega en el Carabobo el otro juega en Minervén el otro está ahí en San Cristóbal que también todos son futbolistas porque es obligado que el Tortolero y por supuesto tu hijo de Exxon juegue en fútbol completamente el Tortolero tú sabes lo que es la historia de este de este apellido a nivel nacional y bueno a nivel mundial porque somos parte de la historia de lo que uno ha hecho con respecto a lo que tú dices sí yo creo que nosotros comenzamos una cancha bastante difícil porque esta Tachira tiene unas instalaciones que a lo mejor nosotros no tuvimos que antes nos costaba trabajar porque llovía y no nos prestaban cancha entrenábamos en el parque metropolitano teníamos que ir para los cerros no decir nada de broma los jueves para hacer fútbol para hacer fútbol o el día del partido y sabía que era algo bastante duro pero que nosotros por toda la humildad del grupo que había sabía la responsabilidad del compromiso porque para mí en esa época no jugaba cualquiera para jugar en el Tachira no juega cualquiera en esa época era una gente muy exigente como siempre fue que sabía que cada quien que iba sabía la responsabilidad Faro no sé cómo está ahorita si es parte de las instalaciones si es parte de lo que sigue siendo de Tachira pero para nosotros fue un apoyo importante para entrenar para trabajar no nos importaba lo lejos no importaba nada como estuviera la cancha pero si teníamos esa sede que nos servía algo para trabajar Sí hoy día bueno tienen algunos arreglos se hizo algunas remodelaciones está en otras condiciones la gente de la escuela JHS trabaja algún grupo trabaja allí en ese tiempo pues era diferente pero ustedes compartían compartían mucho con la fauna de vez en cuando había que sacar la vaca estar pendiente de las culebras sí sí bañarse detrás por supuesto por supuesto que sí teníamos que inventar cualquier cosa pero gracias a la humildad que tenía ese grupo se aguantaba todo se aguantaba todo que eso era lo mejor lo mejor por eso porque sabíamos que también llevamos un Tachira donde no no es que no estaba tan bien económicamente pero que a medida la única forma de cambiarlo éramos nosotros y así fue así fue en ese sentido el equipo nunca se quejó de nada nunca se quejó de nada para conseguir lo que andábamos buscando y gracias a eso fue que se consiguió lo que todos queríamos ser campeón absoluto gracias a la identidad que tenía el equipo bueno Edson son muchos los saludos se escribe que está contenta por tenerte aquí algunos te están conociendo y muchos he visto muchos mensajes que dice grande tortolero y es que el apellido tuyo como lo decías viene desde Argenis Tortolero tu papá que fue miembro de la selección nacional de Venezuela tu hermano que fue futbolista tu ex cuñado que es uno de los grandes del fútbol nacional tu hijo que es futbolista es algo que se lleva en la sangre es algo que Tortolero es un jugador de esos que todos quieren tener en su equipo un jugador protagonista un jugador que mete ganas un jugador ganador por eso estuvo en Táchira por eso tantos años también hay que decirlo en su minervén y por eso la selección nacional fue uno de los duros de la selección Tortolero eres exitoso fuiste exitoso como jugador que había que hacer o que hay que hacer para hacerlo primero que nada Carlos a ti agradecerte por esta invitación y que a ver que a uno lo recuerda porque saben lo que uno ha hecho por este fútbol lo que uno ha entregado por este fútbol que le entregó todo y también el fútbol le ha entregado todo a uno a esa gente que opina y le pone esas palabras grandes a uno agradecerla que bueno que gracias por todo que Dios lo bendiga y por supuesto lo que más caracteriza a uno es por la humildad después que tiene fuera de la cancha porque yo a la entrada ahí sí me creía que pensaba que era el mejor pero después de afuera con toda humildad lo que uno ha llevado lo que lleva en este apellido para mí tengo ningún otro ídolo que si uno era el genitor era mi padre fue el primer verso van a marcar un gol y uno eliminando a la mundial bueno Edson antes de que despidamos esta transmisión porque estamos ya teniendo muchos problemas con la conexión yo quiero tu mensaje para la fanaticada del equipo deportivo Táchira te voy a hacer el juego creo que se lo hicimos a la zorra abrito imagínate y a Pedro Fernández que lo tuvimos esta semana estás en el estadio en el centro del estadio por lo nuevo el día de tu homenaje el homenaje de la fanaticada del deportivo Táchira para Edson Tortolero que tienes que decirle a ellos a la gente no solo lo que te están viendo ahora sino lo que van a ver después en Youtube y la gente que bueno les van a contar que fue lo que dijo Edson Tortolero sobre la fanaticada de Táchira en este Instagram Live simplemente Carlos agradecerle agradecerle todo el apoyo que me brindaron que me brindaron porque siempre fue un apoyo importante absoluto con mucha humildad dondequiera que fui estaba la imagen puesta mía porque sabían la entrega que le tenía y como siempre esa afición conmigo se portó de la mejor manera a ellos que siempre todavía están pendientes de uno agradecérselo a todos que Dios lo bendiga que se lo multiplique en salud y que bueno que siempre van a contar con Tortolero siempre saben mi capacidad mi liderazgo y si alguna vez me toca también dirigir al Deportivo Táchira ustedes saben lo que puedo aportar y que siempre voy ahí con las ganas de también ser campeón como lo fui como jugador uno sabe lo que la entrega que uno le da lo que lo puede contagiar a todos esos jugadores y que ser compromiso y responsabilidad que significa dirigir al Deportivo Táchira Edson Tortolero el futbolista le quedó debiendo algo al fútbol o el fútbol le debe algo a Tortolero bueno no sé si me debe o yo le debo pero lo que sí te puedo decir es que que entregué todo le tengo que agradecer todo lo que me ha dado el fútbol porque me hizo como persona como hombre como profesional y que por supuesto yo le entregué ese premio eso todo para hacer ese cambio yo sí como siempre lo he dicho si vuelvo muero y vuelvo a nacer escojo ser futbolista y nacer en Venezuela porque como nosotros nadie no tengo nada que envidiarle en ningún país pero las veces que fui afuera a mí no me gustaba a veces que me gritaran Exxon o Tortolero sino que me sentí orgulloso cuando me decían venezolano 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 yo creo que cuando a ti te gritan por tu nombre eres tú nada más pero cuando te dicen venezolano es que estás representando un país y yo creo que un país vale más que cualquier cosa mira tú sabes quién está por ahí pendiente un negrito de nombre Alexis Chirino goleador le mando un abrazo a ese goleador un abrazo a ese goleador y otro que está mandando corazones es Exxon Tortolero Junior oh sí saludos grandes hijo lo quiero mucho es el que se graduó de director técnico también que estuvo conmigo ya estaba conmigo que quiere ser el relevo de uno y que va por el séptimo octavo semestre de educación física porque también quiere ser aparte director técnico ser preparador físico a ellos a Exxon Alejandro a Exxon a toda la familia a Luis Exxon a toda la familia a mi chiquita a mi nieto a las yernas que están allá que bueno que están pendientes que se lo viene de fútbol que bueno que es Luan Camilo que es el que viene por ahí que ya está acabando todo que bueno que también va a ser jugador de fútbol profesional mira Torto imagínate que estás viendo a Exxon Tortolero por televisión eres un comentarista de fútbol bueno que tienes calidad para eso y lo has hecho ya nos dice Chirí ¿te acuerdas cuando lo llevaste a Minervén? claro por supuesto me acuerdo me acuerdo Chirí no era de esos delanteros que era tan difícil marcar es una entrega total una entrega que bueno que yo yo lo tuve que calmar cuando fuimos a jugar Minervén Bolívar de La Paz pero no jugamos en La Paz jugamos en San José de Oruro San José de Oruro y Chirí no para correr allá no corre nadie Chirí no corría corría y yo le dije Chirí no pero para cuando terminó el primer tiempo nosotros teníamos como 10 bombonas de oxígeno o más en el camerino y Chirí no volteaba los ojos y me daba miedo porque él no paraba de correr no paraba de correr uno delantero bueno de tantos como pasaron como compañeros amigos de equipo y selección que estuvo en nuestro país por supuesto Minervén importante importante yo creo que quedan esas como anécdotas bonitas que bueno que uno siempre terminó siendo primero que nada con toda la humildad compañeros para algunos jugadores tampoco les cae bien pero uno siempre el liderazgo de conseguir 8 cupos a libertadores 3 campeonatos absolutos y 4 subcampeonatos yo creo que no se lo regaló nadie yo creo que a veces uno con la entrega y el liderazgo positivo que tuvo trató de contagiar a todos esos jugadores que también quería ser igual porque siempre fueron mejores que uno mejores que uno pero uno con la regularidad sabía que tenía que ser mejores que los demás como te decía estás en la tribuna o estás en un canal de televisión y vas a describir a Edson Tortolero lo vas a describir cómo es qué juega qué hace qué características tiene siempre me siempre me decía mi papá mi papá mi papá para descanse decía que él no sabía cómo yo jugaba porque yo jugaba caminando yo en la posición de Líbero decía él no le gustaba verme jugar porque le daba nervio él se quedaba en la cantina cuando venía a Porto Redá tomase su cerveza porque le daba nervio verme jugar porque yo no sabía muchos me decían que yo era muy lento que yo era muy lento pero claro lo que me yo caracterizaba era la ubicación y la personalidad de querer salir jugando siempre con el manejo a pelota no era tan rápido pero entonces yo me caracterizaba y yo decía pero por qué yo decía bueno porque yo a veces pienso más rápido que los demás y eso era lo que me caracterizaba de pensar más rápido que los demás pensarme de mi lentitud pero a veces también el orden y el riesgo que yo tomaba de querer salir jugando la personalidad de cobrar un tiro libre un tiro penal yo decía que era yo porque tenía que cobrarlo yo como pasó muchas veces en la selección como pasó muchas veces en el Táchira que el Táchira portuguesa minuto 91 que hubo un penal un penal y lo cobro yo y después hubo un tiro libre y entonces Romero y Diego Herrera gran amigo y me dice no y que lo cobre Romero no se van de aquí se van de aquí porque lo cobro soy yo no pero Edson siempre lo quiere cobrar y sí lo voy a cobrar yo y lo cobré lo metí allá en la pepa y fui a celebrar para allá para la tribuna pero después fui a celebrarlo con ellos que después X tú sabes cosas de fútbol nos pedimos disculpas y celebré como que el penal con eliminatorios mundiales en Bolivia que el técnico era Rafa Santana estábamos perdiendo dos a cero y los técnicos siempre ponen quién quién cobra los penales quién cobra los tiros libres quién le toca marcar X entonces hay un penal perdiendo dos a cero en la PAC con 60 mil personas y el puesto era Dudamel que tenía que cobrar Dudamel entonces te vas de aquí porque lo cobro soy yo no pero Rafa dice que yo que no te vas de aquí y Rafa de la banca decía que era Dudamel no se va de aquí y lo cobré lo metí y después Rafa decía que yo Rafa Santana decía que yo tenía mucha personalidad era un riesgo porque si los fallaban me podía costar el puesto me podía costar no ser convocado más pero siempre tú sabes la personalidad de uno era lo que la identidad de uno era lo que uno lo caracterizaba para sacar lo que lo que uno quería y eso es lo que a uno le queda ahí se te escucha por lo menos y quiero bueno que que ya vayamos despidiendo agradeciéndote y bueno le des tu saludo a la fanaticada antes que vayamos a perder totalmente la conexión a ti por supuesto agradecido y por supuesto a todos los fanáticos que acaban de escribir a todos que estuvieron pendientes de este programa por supuesto un abrazo grande que Dios los bendiga gracias por estar pendiente siempre vamos a tener tortolero en el fútbol y alguna vez ya no ya no como jugador estoy yo a lo mejor como técnico y a lo mejor mi hijo va a estar también la misma sintonía que vive uno y que va a entregarlo todo como como yo siempre lo he hecho porque estar en el deportivo taxirada para mí es una de las cosas más importantes que existen en nuestro fútbol así que a todos que Dios los cuide abrazo grande recuerden lo que hoy estamos viviendo lo que hoy estamos viviendo a nivel nacional a nivel mundial y que por eso tenemos que cuidarnos y que por supuesto lo único que podemos cambiar todo esto somos nosotros que todos se queden aquí amigas y amigos ahí lo tienen en pantalla Edson Tortolero uno de los protagonistas aurinegros protagonista en la quinta estrella del equipo deportivo táchira vistió tres veces la aurinegra dos con el cata una con César Farías Edson de jugadores la quinta estrella al aurinegro Edson Tortolero soy Carlos Luis Chacos muchas gracias por su audiencia gracias a ti abrazo chau 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 chau